No lo puedo creer Hola y bienvenidos a su fiesta de los 100.000 suscriptores Y digo su fiesta porque esto fue planeado con mucho corazón, con mucho cariño para ustedes Me siento tan, tan agradecida, tan bendecida de tener a seguidores como ustedes Tan cariñosos, tan atentos, tan, no sé, tan entregados, tan lindos Miles, miles, miles de gracias Ojalá y no lloren este video porque no esperaba llorar Ya lloré bastante con sus videos Y lo digo porque cuando le pedí a ustedes que me mandaran sus fotos o videos para ponerlos en este video Yo dije, yo no me esperaba, la verdad yo no me esperaba tanto Pero cuando me empezaron a hacer que collages y videos y Wow, en serio que no hay otra palabra de cómo describir ese sentimiento más que wow Así me llenaron el corazón de muchísimo, muchísimos sentimientos Al ver sus videos, al ver todas las palabras, ya voy a empezar Al ver todas las palabras que me mandan Ver fotos y ver videos de ustedes es como que wow Lo más padre porque Ahorita yo estoy sentada hablándole a una cámara Pero cuando vi yo sus videos En serio que estaba así como que conectando con ustedes Porque por fin puedo ver una cara Puedo poner así como que cara a lo que me escriben Y es mucho más bonito verlo de esa manera Les agradezco muchísimo todas sus fotos Sus comentarios, sus historias que me mandaron De todo corazón Pero bueno, ya no hay que hacer más largo este video Espero y no se vea muy oscuro Porque traté de poner todo esto Que copiara la cámara Y antes que se me olvide Quiero agradecer primordialmente a mi mamá y a Justin Que sin ellos dos en verdad que este canal no fuera Bueno, mi canal de YouTube no fuera posible Porque Justin en primero me apoyó al 100% Y hasta el momento como que me reta Y me empuja a ser mejor Y yo a eso le tengo que agradecer a él Sin él yo no pudiera hacerlo sola Porque a veces sí se pone difícil Los que somos YouTubers sabemos que No es fácil este mundo porque nos exponemos a bastantes cosas Pero en serio que no me arrepiento de nada Cada día aprendo más No nomás de las cosas que hago Sino que de ustedes también A mi mamá también Por ser tan linda Y siempre estar apoyándome Cuando ella puede Siempre viene Me toma fotos Para tener un buen contenido para ustedes En serio que muchísimas gracias mami Así que Gael les quiere decir también gracias Ven Gael Hola Gaelito Hola ¿Qué les quieres decir a mis suscriptores? Muchas gracias por ver mi mami Por ser tan linda Si te quiero mucho Dile bye Tírale besos Bye Bye Así Y con esto aquí El pastel prendido Vamos a soplarles Gael y yo Para que así vengan Muchísimas más Suscriptores Al igual de lindos Que ustedes Y que todos aprendamos Para eso Es este canal Les mando muchos Muchos besos Mis bellas y bellos Y ojalá Y disfruten Muchísimo De este video Que les preparé ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Somos 100.000 suscriptores Ya Muchas felicidades Sí No sé qué decir Tus videos son muy hermosos Y Sé que Vas a ser muy grande Hola Kareli Yo soy Selena Te mando un fuerte abrazo Y Y mucho mucho cariño Te quiero felicitar Por tus 100.000 suscriptores Quiero decirte que Que eres una blogger A la cual yo le tengo muchísimo cariño Me identifico contigo Por muchas cosas Eres una gran mujer Una gran mamá Una gran esposa Y una gran hija Te mando un beso muy fuerte Y felicidades de nuevo Hola yo soy Kajla Y bueno Te mando muchos besos Muchos abrazos A ti a tu familia Muchas bendiciones Y espero que puedas lograr Más sueños en tu vida Kareli Muchísimas felicidades Por los 100.000 suscriptores Eso es gracias a todo El esfuerzo Y todo el amor Con el que haces tus videos Muchas felicidades Por tus 100.000 suscriptores Te mando un saludo Y un abrazo Desde Mexicali Te quiero decir que Me encanta ver tus vlogs Y un saludo A Justin y a Gael Kareli Muchas felicidades Te mando un beso enorme Que bonita mujer Que bonita mamá Y que bonita persona Muchas, muchas felicidades Kareli Muchas felicidades Por tus 100.000 suscriptores Mucho éxito Te lo mereces Y saludos desde Oregon Felicidades Por tantos suscriptores Ojalá que sigas el video Muchísimo más Y que hagas muchos videos Gracias por hacernos reír A cada una de todas las personas Que te seguimos Y te admiramos Eres la mamá Súper bonita Muy increíble Que estás así Un beso Kareli, felicidades Por todo el éxito Que estás teniendo Te lo mereces Eres la mejor Soy tu fan número uno Y te deseo que tengas mil bendiciones más Porque eres una gran chica Kareli, muchísimas felicidades Eres mi ejemplo a seguir Te mereces todo el éxito del mundo Te mando un abrazo desde México Kareli, muchísimas felicidades Gracias por hacernos reír Por hacernos llorar Por todo lo que te esfuerzas Esto es algo súper chiquito De lo lejos que puedes llegar Kareli, muchas felicidades Te quiero mucho Estoy contigo desde el inicio Y aquí me vas a tener siempre Un fuerte abrazo Para todos, todos, todos los bellos Te quiero mucho Kareli, muchas felicidades De tus seguidores en YouTube Por cien mil seguidores Muchas felicidades Kareli Muchas felicidades Kareli Por tus primeros cien mil suscriptores Estoy segura que serán muchísimos más Te mando un abrazo y un beso Desde el puerto de Veracruz, México Hola Kareli, quiero felicitarte Porque eres una mujer súper talentosa Y además que cien mil suscriptores Mi bella, muchísimas felicidades Por esos cien mil suscriptores Y por hacer mis días muy felices Con tus videos y tu buena vibra Me encanta tu familia y tu actitud Kareli, desearte lo mejor Y muchísimas felicidades Por tus cien mil suscriptores Muchos besos y mucho amor Desde Barcelona Soy Adam Muchas felicidades por tus cien mil suscriptores Besos para ti, para Gael Para Justin No dejes de hacer videos, please Haz muchos vlogs Oh, cien mil suscriptores Qué felicidad, de verdad Me da mucho gusto Te mereces mucho más Gracias por tu esfuerzo Y me encantan tus videos Saludos desde Veracruz, México Kareli, muchas felicidades Por tus nuevos suscriptores Me encantan tus vlogs Me encantan tus videos Se transmite tu gran energía Gracias Kareli por tus cien mil seguidores Si te conocí, tenías muy poquito Saludos a Gael Justin, bye Más felicidades Vas a ver que vas a llegar A muchísimos más en todo el mundo Y pues te mando un beso Y un abrazo Desde Zacatecas, México Y pues bueno, quiero desearte muchas felicidades por tus 100k en esta plataforma viral de YouTube Espero que sigas con esos éxitos Y sobre todo esos videos que son muy interesantes en familia Que es la esencia de tu canal Estoy muy contenta de ser parte de esos cien mil suscriptores La verdad es que te lo mereces Eres una mujer transparente y muy humilde Y yo sé que muchas personas, así como yo, se identifican mucho contigo Así es que de aquí en adelante, Kareli para siempre Besos y felicidades Kareli, muchas felicidades por tus cien mil escritores Dile bye Bye Yeah Bye 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 Bye